Bueno, vente aquí yo de que estoy odiando de verdad ¡Qué me da a feo, tu ya! ¡No! ¡Dala que me daba la cocina! ¡De los miletes! ¡Que la casa me da para poder! ¡Un ser que no! José Luis El niño de Tomasquí ¡Ole, vale! Buenas noches, señores, aquí venimos a vosotros. Somos pequeños y valientes, no tenemos miedo ahora. No asustan los dos peces, que peguen el hormigán. Pero los vecinos asustan que me creí todo de la pena. No asustan los dos peces, que peguen el hormigán. No asustan los dos, todas las híras en el sofá. No asustan los dos, todas las híras en el sofá. Tengo que hacer presiones a combinarle con mis hermanos. Tengo que hacer presiones a combinarle con mis hermanos. No asustan los dos, todas las híras en el sofá. Corre todos los días desde la barca, ¿verdad? La rica canción directo, dime, hola, mi pueblo, ¿verdad? Pero no es más importante, te voy a hacer la actividad Y yo practico viviendo las zapatillas de mi mamá Y yo me dejo los pelos campeones Solo me he matado con tu papá Solo me he tirado con tu papá Solo me he tirado con tu papá ¡Gracias! 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 Mi padre, que yo veo el trabajo, que ya me tengo que hacer esa cuidad, se puso a comer su semilla, para quitarse toda la seda. ¡Tanso y quieta! ¡Separarse, como ya hace pupita! ¡Gracias! 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 A un niño que hay en nuestro colegio Un cliente de la ciencia de galla Su padre lo guarda en la almohada Y el niño padre le confesó Nada se quiera ¿Qué es el cachorro? ¿Qué es el cachorro? ¿Qué es el cachorro? ¿Qué es el cachorro? Bona almohada y no lo guardo Porque mi nación hacen camisa de narco Yo voy aguardando eso de nuevo Palo Y lo voy a preguntar No hay que albergar su poder pago ¡Ah! Yo soy campeón del pedo ¿Ustedes antes escucharon ese bibrio no? Puedo cantarlo con nosotros ¡Ah! ¡No soy campeón del truco de la noche! ¡No me comparte! ¡La madre de la jornada! ¡Y canto! ¡Yo me veo todo loco! ¡No me comparte! 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 ¡Gracias por ver el video!